Hasta el momento el fiscal Alberto Cegallos no se pronuncia sobre la demanda que hay contra el alcalde de la Guardia, Jorge Morales, y otros concejales quienes entre gallos y medianoche aprobaron una norma que ha posibilitado el avasallamiento de un terreno privado. Esta denuncia ya está hace días atrás, ¿qué días atrás? Meses atrás ya en la fiscalía y solamente faltan días para que se cumpla el plazo. Y lo curioso es que hasta el momento el fiscal Alberto Cegallos no se ha pronunciado sobre este avasallamiento de tierras que ha hecho el municipio de la Guardia a un terreno privado. Vamos por favor con este compacto. Está respetado el derecho propietario, violando todos los derechos constitucionales de mi cliente, el cual nosotros hemos sentado la denuncia y se ha demostrado con documentación fehaciente de que mi cliente, el señor José Adolfo Raúl Justiniano, es el propietario del predio del cual ha sido avasallado. Pero el mayor problema ahorita que enfrentamos es lo que es sorprendente que la alcaldía del municipio es la que ha declarado así arbitrariamente esos terrenos como si fueran un bien municipal, lanzando manos de algunos informes que no dicen nada y que van contra la constitución política que el Estado, declarando los terrenos como si fueran municipales. Lo han hecho en tiempo récord, demostrando que hay un tráfico tremendo de influencias. En tres días la lanzaron la ley, lo inscribieron en derechos reales, en derechos reales en el mismo día le dieron curso al trámite y ya tenían su alodial. O sea, sorprendente todo eso, hemos presentado toda la documentación porque yo tengo el derecho propietario, nos han pedido una serie de documentos en demasía inclusive. Vamos a ampliar contra los funcionarios, pero de que ellos están haciendo incumplimiento de deberes, ya que se ha presentado toda la documentación que corresponde al empadronamiento del terreno que estamos en cuestión y que es de mi cliente, José Abel Faustriana. Y lo más lamentable es que nos responden ellos mediante un documento de que no cuentan con personal para identificar la ubicación del inmueble. Eso es lo más absurdo e incomprensible. Toda vez que el inmueble no se ha modificado, el inmueble está en el kilómetro 17, pertenece a la guardia y se ha presentado todo lo que es la dimensión y todo el plano. Estamos en etapa de investigación preliminar dentro de una denuncia que ha interpuesto el señor José Abel Faustriana Vega en contra del señor Jorge Morales Encina y otros, en la cual estamos en una etapa de investigación preliminar. Ya se han procesado las declaraciones de informatías policiales de los denunciados, ya se han obtenido las respuestas de los diferentes requerimientos fiscales que hemos solicitado al Consejo Municipal, como así también a la Alcaldía del municipio de La Guardia. Y asimismo también recientemente se ha hecho una verificación in situ, es decir, un acta de inspección ocular en el lugar de los hechos, a aspecto de poder conducir a la verdad histórica de los hechos y poder emitir una resolución conclusiva dentro de la etapa preliminar que pueda corresponder en derecho. El proceso data de los primeros días de septiembre, si mal recuerdo, y asimismo se ha requerido ante el juez de la instrucción que lleva al control la complementación de las investigaciones. Es decir, no ser ya sea rechazo de denuncia o imputación formal de acuerdo al análisis exhaustivo que se va a realizar de los actos cursantes en el cuaderno de investigación. ...y dar la garantía responsablemente de emitir nuestro voto. En este sentido sí me he adherido a la denuncia, voy a continuar con la denuncia para que el mismo Ministerio Público, a través del doctor Ceballos, no creo que acepte sinceramente un rechazo ante tantos delitos, que hay varias personas involucradas, y cerramos o no esta concejal, el señor Marisol Camacho durante esta gestión, ha cuestionado bastante al señor alcalde. No solamente por este tipo de propuestas de ley, que de la noche a la mañana, aparentemente, para poder beneficiar a un pueblo con un área de equipamiento, tenga que hacer este tipo de procedimiento, y no investigar y dar la seguridad y la garantía a un consejo municipal con todo un equipo de profesionales para que así mismo nosotros con mayor énfasis podamos aprobar. Entonces yo le pido, licenciado, públicamente aquí al Ministerio Público que siga la investigación, ya que también se está haciendo una imputación de parte del propietario, y desde luego nosotros también probablemente nos adhiramos a una cirugía en contra de las personas que no reconocen hasta el momento de que se han equivocado y que más bien debería ir.